¿Cuál es el lugar por donde deberían transitar? En este caso, que tengan conocimiento la ciudadanía. Bueno, aquí en el sector cogen la vía La Loma, o la vía La Loma, San Felipe La Loma, y pueden salir al intercambiador de Pujilí. Esa es la nueva vía que está abierta para toda la ciudadanía. ¿Ustedes qué tiempo van a permanecer, digamos, en este sector como para concientizar, para sociabilizar que los conductores tengan conocimiento de este tema? Bueno, vamos a pasar un largo tiempo hasta que ya se adapte toda la ciudadanía a los nuevos desvíos que hay en la vía.